Diana, mi hermano es ciudadano, tiene 22 años y su novia vive en Colombia. ¿Puede pedir una visa K para ella? Él no trabaja y está en la universidad. Bueno, si él es ciudadano estadounidense mayor de 21 años, claro que puede pedir una visa K para la novia. Ahora, si piden solvencia económica, pues quizás puede entrar alguien más, en este caso usted, la hermana Diana, para que pueda probar que no va a hacer carga al gobierno. Pero dudo que se la piden, pero si se la piden, pues usted podría hacer un aval. Pero él, si es novio de esta chica, es ciudadano americano, vive aquí en Estados Unidos, claro que puede pedir una visa K. Otra, un paréntesis, hablé al principio de la demanda en contra de UCI por las esperas, una visa K tardaba seis meses, ahora está tardando un año y más. Entonces le hago saber eso, por si la novia ya le urge venir a estar con el novio o el prometido, va a tardar mínimo un año en que le den esa entrevista en la embajada americana en Bogotá, en Colombia. Gracias. 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 Gracias.